La cuadra 5 del Girón Grau continúa cerrada, pues las labores en esta cuadra se mantienen debido al gran forado que se registró la mañana del martes, debido al colapso de las redes y alcantarillado que generó este nuevo hundimiento. Personal de Sedalip cercó este lugar e inclusive trabajó en horas de la madrugada para avanzar en solucionar el problema, pero debido a que fue un forado de consideración, se abrió más esta zanja para rellenar este vacío y evitar una nueva rajadura en la pista. Moradores señalaron que no es la primera vez que ocurre este problema y esperan además que los trabajadores renueven esta tapa de buzón dañada en horas de la noche. Ahora ya lo perforaron ahí y ya lo dejaron. Le digo que le iban a cambiar la tapa, pero el problema es que no se sabe si lo van a cambiar. Miren, se da cuenta que lo van a dejar así, porque miren, de hecho ya está vacía, tenían que ir a un barco así, por un barco. Los negocios de esta cuadra y trabajadores se vieron afectados con este cierre y con estas labores aún inconclusas. Al parecer las lluvias que se registran en la ciudad es lo único que faltaba para desnudar la realidad de las pistas y el sistema de alcantarillado que ya ha cumplido su ciclo de vida. Gracias. Gracias.